...con sus ideas de la televisión y con todas estas encuestas que se escucha... Aquí está la verdad, aquí está la verdad, aquí está la verdad. En cuanto ya sabemos lo que hay que hacer, para no seguir sobreviviendo como dice el gran Newton. ¡Gracias, le vamos a ganar todo esto! ¡Le vamos! ¡Gracias! 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 sueño de siempre, con ese sueño de tan largo aliento de nuestro pueblo, de ustedes, por cambiar de una vez la situación de este país tan injusto. Esta canción que se llama Si Queremos es un poema hermoso además que sirvió, lo escuché en la campaña de Fabiola Campillá y ella hizo su campaña también con este tema. Fue un tema también que estuvo en la campaña aquella que hizo Gladys Marín hace muchos, muchos años. Fue en ocasión de esa elección que con Patricio Mans hicimos una pequeña canción, era en ese momento un pequeño poema que después ya se convirtió en lo que le vamos a tocar ahora. Esto se llama Si Queremos, y si queremos, tenemos muy claro que el 4 vamos a marcar a prueba y vamos a cambiar de una vez la cara de nuestro país. A ver, vámonos. Si queremos, podemos describir la historia nueva, podemos inventar la luz del día, podemos hacer que el cielo se muera, podemos construir con poesía. Si queremos, vamos a cambiar de una vez la historia nueva, podemos construir con poesía. Derribamos astros inferiados, ganemos las tormentas con un beso. Derribamos astros, ganemos las tormentas con un beso. Si queremos, si queremos, si queremos, si queremos, si queremos, podemos comenzar con el pasado. Si queremos, podemos transformar este presente. Si queremos, podemos morar a nuestro futuro. Si queremos, vamos, que mig recibirá. Si queremos, vamos a cambiar. Se vamos a cambiar el lugar. Veranko o изменdegree de la descripción. Y fuzzy si mu protesting, surge su Nancy. con poesía podemos escribir la historia nueva podemos inventar la luz del día podemos hacer que el cielo se mueva Si queremos, hagamos sopesar el universo, enriquecamos astros incendiados cantemos las tormentas con un beso, sentemos en los campos de la tierra Si queremos, podemos comenzar con el pasado Si queremos, podemos transformar este presente Si queremos, podemos moderar nuestro futuro Si queremos, si queremos, si queremos Si queremos, queremos lograr nuestra forma de luchar Ya, ahí se levantamos todos porque volvimos el 17 de septiembre después de un largo exilio para vivir todo esto con ustedes, armados con ustedes. Esto se llama Guelmo para la Comunidad. Guelmo para la Comunidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un hacia el baile, de lo que sobra Nadie nos va a cantar más Nadie nos, sin mayor, nadie va a bailar